Estepona recibió con su corazón y con su cariño al cautivo y la salud a las 7 de la mañana. Al Alba, la parroquia de Santa María de los Remedios abría sus puertas para arrancar la Semana Santa y comenzar un nuevo Domingo de Ramos de la mano de la hermandad de nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Salud. La parroquia, llena de devoción, celebró la tradicional Misa del Alba presidida por el párroco y director espiritual de la hermandad José Carlos Güete, quien estuvo acompañado del sacerdote de Estepona, Miguel Chacón. Güete bendijo el nuevo ajuar y detalles para las imágenes que serán estrenados el próximo miércoles santo, como la nueva túnica para el cautivo realizada en el atelier del esteponero Samuel Vélez, en piel de ángel de seda con encaje de tul bordado a mano, el escapulario del taller de bordado de la hermandad y diseñado por el propio Vélez y encaje para el rostrillo de tul bordado a mano, entre otros enseres. Ofrendas que han sido donadas por varios hermanos. A las puertas, multitud de vecinos esperaban la salida del señor de la túnica blanca y su madre de la salud para el traslado hasta la casa hermandad con el rosario de la aurora. Las imágenes fueron portadas en las dos andas de traslado adquiridas el pasado año por la cofradía y que este 2024 han estrenado nueva mesa y varales. Todos los que han deseado han podido llevar sobre sus hombros a los titulares durante el recorrido que discurrió por las recoletas calles del centro de la ciudad. El cautivo y la salud recibió el beso sincero de todos aquellos que despertaron sus corazones en la mañana más esperada para los cofrades. En la casa hermandad de los remedios les esperaba miembros de su junta para saludar con su guión y ramo de flores a los titulares de la cofradía con la que comparten sede canónica. Acompañando esta mañana estuvieron presentes el alcalde José María García, el presidente de la agrupación Lorenzo Caravaca, la pregonera de la Semana Santa María José Ramos y la exaltadora de la mantilla Maica Rodríguez, así como representantes de las hermandades de Penitencia y Gloria. Ya en la casa hermandad, una lluvia de amor y devoción del grupo joven convertida en petalada fue el primero de los regalos de esta Semana Santa para el cautivo y la salud. El próximo miércoles santo, la Casa Hermandad volverá a abrir sus puertas para vivir un nuevo sueño.